Desde la Asamblea Legislativa, trabajaremos por cerrar la puerta a la corrupción y al despilfarro de los fondos públicos. Propondremos despolitizar la Corte de Cuentas de la República para que sea una institución profesional, apolítica, confiable y que garantice un verdadero control de los fondos públicos. Reformaremos las leyes de acceso a la información para cortar el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y la corrupción. Reformaremos el reglamento de la Asamblea Legislativa para que todos sus gastos sean públicos y transparentes. Transparencia es un compromiso de tus diputados de ARENA. Somos gente de trabajo a tu servicio.